Hola que tal mi gente, nos encontramos acá en San Antonio exactamente, acá está con Jesús Cacao pues mi brother, no hemos hecho video pero ya vamos a hacer un videito Ya claro, que mami ya ves? Nada, aquí conociendo la linda San Antonio, se cayó el río, ahí está el río, y que tal Jesús Cacao, como está la cosa, como está la situación? Se cae el arianita, ahí está el río, abre Jesús Cacao, que mami ya, ¿cómo están esos videos? ¿Cómo están ahí las reproducciones? Ahí gracias a Dios, avanzando cada día más y andando duro a lo que es la edición, ya que... ¿Ya aprendió a editar? Sí, ya estoy aprendiendo a editar, yo solito aprendí, no necesito de nadie, pero bueno, ahí vamos a ver, todo se aprende con consejos Exactamente, y haciendo las cosas bien, como siempre, digo, así Ahora cuéntame, ¿qué tal arianita te recibió? De verdad, arianita, venga para acá Arianita me ha recibido espectacular, mi hija Oye, no me digas que hoy va a dormir con usted capaz, arianita Uy, papayino, me piteó con el negro vago Oye, si ya estamos piteados todos los aquí, ayer durmió conmigo, después con el propio, después con el juambra y ahora con usted, pues ¿cómo es la cosa ahí? La íbamos a ver, pues ¿con quién duerme ahorita empiernado? Con la tuti, a ver tuti, venga A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Muy buenas noches, naranjales A ver, ¿con quién va a dormir hoy día, Jesús Cacao? ¿Con quién va a dormir? ¿Con los dos? ¿Con la... o sea... ¿Cómo? Los tres Por ahí me enteraron que usted va a dormir en la casa de... Yo quiero dormir a la hora de ser a chamita A ver, a ver, a ver, a ver Hola, hola, ¿qué tal? A ver, chamita Este es Willy ¿Usted es la culpable de la separación? No Ah, dice que no Solamente estaba consolando a Negrito Guavo Ah, no, no, no Es un deslín nomás Es un deslín Un deslín Lo hace cualquiera Amigos con derechos, algo así Amigos con derechos, ya Somos amigos todos Hoy vino Jesús Cacao por Egrín Te jodiste, negro vago Así que te jodiste Te jodiste porque hoy Jesús Cacao va a dormir con Arianita Así que para que vean que Arianita reza con todo el pueblo Con todos los youtubers ahí Exactamente Se anda rezando con todos Se quiere comer a todos los youtubers A todos los youtubers Bueno, vamos pues Vamos por allá abajo A ver si se van a meter ¿Te vas a meter el Jesús Cacao? Parece que está la bajada La bajada está Porque mi pana se va a ahogar en el río Se va a ahogar Se va a ahogar ¿Sí sabe nada el Jesús Cacao? Bueno, no sé nada Pero hay que chuchar Pero hay que lo que venga allá Claro Acá vamos a bajar por acá Oye propio Ven acá Saluda a la people Ya se va a cambiar el people Ahí está el propio Ahí está el propio Sin camisa Sin camisa Dice que se siente gordo Pero hay fanaticas que les gusta Pues así Bueno pues mi gente Seguimos por aquí grabando Ya les voy a enseñar a Rion Les venimos a bañarnos Somanos y destapanos ¿Qué más guambrito? ¿Qué más guambrito? No, no sé Oiga, no lo he visto Hacer muchos videos a ustedes Así que póngase pila con los videos Pórqueme en el Facebook Como Hayco, Trujillo Exactamente Así que está hecho el vago No hace ni Yo me amanezco Hasta las 4 de la mañana Y me voy a dormir Y amanece ahí Pero Nada, nada No sube videos No sube videos No sube El paga como que grabamos La fama Mala fama Me dice el propio El propio El propio El propio Y bueno ¿Qué le puedo decir Miren la tuti Miren la tuti Sensual Sensual Ahí está Ahí está La caída La caída Qué mierda Que se me caí Casi me caigo yo Qué madre Estaba Para muy larga tuti El carbo divino existe Ya está Verga Qué mierda Qué mierda Qué gozo Pasa más acá Pasa más acá No saben qué Pasa la bolita La bolita La bolita Esas son las bolitas Esas son las bolitas Que me hicieron Me caigo Perdí el amor Pero jamás Antes muerta Recesilla A ver Sube Sube tú Con el amor Con el amor Con el amor Con el amor El traje de baño Está bonito Me lo prestó Arianita A ver A ver El trasero A ver Ya viste Harta esponja Por favor Toca si quiera Toca Toca De dice Vamos No No Bueno Al final No nos vamos a bañar aquí No es cierto No Allá Allá Entonces ¿Dónde es el otro Lejos? Acá aquí Lejos Estamos a media hora Bueno Entonces despidámonos Para grabar allá Bueno Nos despidimos Y ya vamos Tómenle el estápido Au Au Lejos Chao Chao Lo vemos Chao Ove ove A ti te digo Suscríbete Shhh